Es un esfuerzo, es el resultado del esfuerzo del liderazgo, de la capacidad de coordinación de la Secretaría de Gobierno, de la Administración Municipal, de las inversiones y por supuesto el compromiso de todos los miembros de la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad. El decreto que va a regir a partir de esta semana va a ser el parriciero. Cuéntenos qué fechas va a ser el municipio. Va a ser entre el 14, las 0 horas del 14 y las 0 horas del 21 de junio del presente año para evitar casos de fleteo. Es algo que ya estamos acostumbrando a hacer en Río Negro. No es con el ánimo de fastidiar a los motociclistas, a los usuarios de las motocicletas, sino con el de proteger a los ciudadanos y evitar casos de fleteo en Río Negro.